¡Hola, amiguitos de pasta! En esta cuarta parte de este conjunto de videos sobre el proceso de mi mini yo, les mostraré cómo hice las manitas y terminé con los detalles de la cabecita y el cuerpecito. Como pueden ver, empecé con la manita derecha, ahí haciéndole los deditos y tratando de darle forma. Y pues nada, más o menos va quedando la manita. Tiene un dedo gordo, medio deforme y largo, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. La verdad, el hacer las manitas me costó bastante trabajillo porque como aún no soy una experta con la pasta DAS, aún me cuesta mantener la formita que quiero en lo que estoy modelando. Porque como hay que mantenerla húmeda para que tenga un mejor manejo, pues se me hace... Bueno, se hace resbalosa y en cosas chiquitas como las manitas, aún me cuesta no deformar lo que llevo de lado. Y luego para la mata, hice la manita izquierda súper delgadita y me costó aún más trabajo darle forma sin que se rompiera y le hiciera toda fea, como ahí todos los dedos chuecos. Pero bueno... Ay, sí. El esfuerzo es lo que vale ahí y lo importante es que quede bien. Y bueno, ahí le estoy intentando dar mejor formita porque despegarla del plástico la hice toda fea. Vean, ya le rompí ahí un dedo y... Bueno, ya. Pero bueno, así la pude arreglar y mejorar. Y como esa tiene que tener forma medio curvita, pues la puse en eso para que a secarse quedara así la mano curvadita. Y bueno, una vez seca la manita, pues toca echarle más carnita a la mano para que esté más pachoncita y darle forma a los deditos. Pero vean, ya le tumbé un dedo. Bueno, intenté pegárselo y una esculpota por salirme de cuadro, pero pues no me acostumbro. Y vean, ¿qué es eso? O sea, la manita izquierda toda fea. Luego por delgadita le tumbé dos dedos y uno más el objeto chueco y... Y eso está bien feo. Vean nomás. Todo riblote. Guaquis, ¿qué es eso? Uh, mejor lo desechamos y hacemos otra manita. Vean qué diferencia de mi manita. Esta tiene más carnita, más bonita, más chula, más bella, más preciosa. Pero bueno, ya seca también la manita izquierda. Le rellenamos bien su manita, la palmita. Le damos, bueno, le intenté dar más formita como de mano. En la partita, la partita. La parte gordita y del pulgar y darle más formita de tubito a los deditos, así. Para que se vean bonitos. Bonis, bonis, bellos, bellos, chulos, bellos, hermosos. Y pues ahí sí me... Bueno, estaba medio complicadillo porque me daba cosa volverle a romper los dedos. Pero vean, sí le fui dando bien la formita en cuanto secaba y le seguía poniendo más pasta. Y ya se ve más decente la manita, vean. Esos deditos ya más formaditos. La manita ya más rellenita, más pachoncita. Todo bonis. Es que no, hombre, sí tiene una gran diferencia. Lo primero que hice, toda fea, pachurrada, plana. Con tres dedos rotos. Y bueno, la manita derecha, esa me quedó bonita desde un principio. Está más bonita. Igual ya los deditos tienen más forma de dedito. No hay de pedazo de papel plano. Pero ahí le faltaba todavía más. Un poquitito más de pastita para que se vieran bien redonditos los deditos. Ups, se me cae muchas veces. Es que me daba cosa de verdad, romperlo otra vez un dedo. Porque, bueno, sí está todo dificilito. Ahí volvérselo a pegar. Pero bueno, ya aquí estoy poniéndole pastita a los bracitos. Ay, para que se empiece la carnosidad en los bracitos. Ahí hacemos primero un tubito así bonito. Bueno, lo más delicito que se pueda, ¿no? Para la base de los bracitos y que empiece a haber carnida. Y aquí ya nada más ponen la cabecita. Ahí como que estaba medio sumido. Como que le faltaba frente y pues ya... Lo que le faltaba más a la cabecita era rellenar esa parte. Y uno que otro detallito antes de que ya le cerrara toda la cabeza, ¿no? Y ya... Bueno, así la cabecita era más sencilla, ¿no? Más rellenar, alisar y listo. Y aquí en el cuerpecito pues le doy más formita a lo que vienen siendo los hombritos. Las axilas, darle más formita. A las piernas ponerle más carnita. Porque estaban muy flacas esas piernas. Y pues se veían claras. Y también arreglar uno que otro detallito, ¿no? Para que se vieran bonitas. Así redonditas, chulas. Miren nomás, qué carnosidad. Y ya, miren, los bracitos ya se habían secado. Y pues a darle más... Ahora sí que la formita de brazo. Ya no que se viera solo un tubito ahí. Y así empezarle a poner la carnita. De arriba, de abajo. Darle la formita, así como, bueno, la sonrita de bracito. La carnosidad de cada pedazo de brazo. Hacerle su codito. Que ni se ve, ¿verdad? Pero le di medio forma al codito. Para que seguro se viera un poquitito más... Más real. No tan... Tan tubito de espaguetito. Y también tratar de dejarla lo más lisito que se pudiera. Y bueno, ahora sí que ponerle las... ¡Ups! Al cuerpecito, sí. ¡Ups! Se le cayeron muchas veces las pelotitas. Pero bueno, ya. Ay, amarraron. Y ya... Bueno, lo que... Ay, ya se me fue. Bueno, ya. Lo que sí que ya era, pues, darle formita. A las boobies. Pero, pues, quedaron muy grandotas. Yo no tengo tantas ahí. No, hombre, miren eso. La boobie izquierda bien grandota. Pero bueno, ya están más... Más normalonas para lo que soy. Hacerlas bien redonditas, así bonitas. Tan chula. Así, pues, ya tienen las boobies. Ahora, darle aún más forma a los sombritos para que no se vea ahí como... Porque no sé, estaba muy adentro la parte de los hombros. Y hay que completarlo. Nadie le estaba completando los sombritos para que se viera bonito y no se viera ahí el hoyo. Y listo. Luego, como ven, ya hice una de las piernitas. Pero, pues, para no hacerle más largo aún el video, pues, nada más les enseño cómo le doy forma a la otra patita. Ahí le pongo su rodillita. Me fijo que queden más o menos iguales. Lo más, más bien, lo más igual que se puedan. Le ponemos su pantorrilla. A la... A la piernita. Y toqui, 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 toqui. Alisando, alisando, alisando. Embarrando, embarrando, embarrando. Más bien, al revés. Embarrando, embarrando, embarrando. Alisando, alisando, alisando. Uy, miren qué split. No, hombre, ya quisiera yo poder hacer ese split. Pero bueno, ya ahí están las dos patitas. Listas y bonitas. Chulas de preciosas. Listas para que se sequen. Y seguir a la otra parte. Al más... Interesante. Que será... Abrirlo. Pero bueno, amiguitos. Hasta aquí esta cuarta parte de este conjunto de videos sobre el proceso de mi unillo. Ya sé que fue un video bastante largo, pero... Bueno, quería que vieran lo mejor que se pudiera. Cómo fue que le forma a todo el cuerpecito. Y me faltó la parte de los pies, pero lo siento. No lo grabé. Pero bueno, ya. Muchas gracias por ver mi videíto. Y espero que les haya gustado cómo quedó el cuerpecito. No olviden suscribirse a mi canal. Seguirme en mi Facebook e Instagram. Andiets.art Dejarme su hermoso, súper valorado y amado like. Y compartir con sus amiguitos. Andiets fuera.